no importa es nada enviar informes ven esto lo primero que tienen que hacer cuando está en la break es esto envía el informe de agnóstico en caso de fallo de bloque no 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 bien comparte de forma totalmente privada y totalmente privada no hay nada así que me deshabilitan esto y finalizan el inicio y ahí ya tenemos youtube fíjense que ya tenemos el navegador completamente funcional sin hacer mucho y tenemos un navegador dentro de todo seguro ahora vamos a ver cuáles son las opciones que yo recomiendo toquetear no bien está funcionando perfectamente esto así que vamos acá al costado que se puede ver vamos a configuración y me tengo que adaptar al español es verdad que se me dio raro las letritas pero se llega a poder ver también spotify sin publicidad en brave para los usuarios de ver a mira la que tiró a 10 buena data esa la paranoia a veces es muy buena para desconfiar de todo pero igual te aísla hay que ser moderado pero totalmente satir justamente eso sabían no soy hoy sepa pero si lo recomiendo sobre todo si tienen niños en casa y si para esas cosas está bueno así que o no se puede ver bien en lo que dice porque yo veo la letra media rara lo que podría hacer vale voy a cambiar de escena y voy a tratar de acomodar el navegador porque se rompe con la resolución porque me pasa en un monitor y en el otro no bueno vamos vamos ahí dice vaya fina se ve perfecto debes tener la bm en 4k y rebaja h no creo que no creo que levante el monitor en 4k no no tienes para para qué pasó 22 qué pasó bueno nada vamos a comenzar a ver esto recién entró somos más de 70 y si somos pero ahí porque nos rodeó academia de ciberseguridad así que nada gracias ahí a los que quedaron y dejaron todos dejaron un montón de follow se suscribió a youtube una muchísimas gracias a todos por acompañar y principal gracias a academia de ciberseguridad que ahí nos banca por segunda vez en consecutivo la otra vez nos rodeó con 100 personas y otra vez con 160 así que un lujo bueno vamos vamos a empezar el diseño no nada esto es gustito no lo uso oscuro porque los hackers lo usan oscuro no mentira uso oscuro porque me gusta oscuro encima yo al principio cuando usaba modos oscuros siempre pensé que era mejor para el ojo y estuve leyendo y no es así para los ojos aparentemente lo mejor es fondo blanco y letras negras pero bueno nada cosa que pasa yo por ejemplo el tema está de mostrar sugerencias autocompletando la barra de direcciones yo esto tiene que ver no con ciberseguridad tiene que ver más con privacidad todo lo que diga autocompletado yo lo deshabilito porque yo cuando pienso en autocompletado para un autocompletado lo que tiene que pasar es que si yo estoy escribiendo algo lo tiene que analizar mandarlo a un lugar ir a buscar información entonces ahí como que a mí no me gusta esto desde la parada como quieran ustedes pero chau al autocompletado en particular gracias a la suscripción de youtube después esto es tema de diseño lo dejan como tienen si tiene un tema de fuentes de que tienen problema de vista y quieren poner la fuente un poco más grande bueno y después por ejemplo si quieren usar la bpn de brave acá lo pueden habilitar o deshabilidad si usan una bpn especial ustedes que ya tienen no se viene bpn o algunas de esta shark ppn que también que son muy conocidas bueno lo que recomiendo saquen esto para que no les moleste haga nada esto es un tema de de comodidad yo mientras menos cosas pueda tener la pantalla mejor porque me va a entrar más de lo que quiero ver te quema la retina los fondos blancos no estarás bueno en realidad lo que tiene que ajustar ese brillo para que no te prenda fuego guarda con la p y la equis sepa no sé que el que dice la pila timo oscuro no yo también modo oscuro siempre no sea cosa que estés escribiendo porque ya y apenas pones por salte el que aclara y entendí la gaya fina no vaya a ser que salte eso no que salte cualquier otra cosa que salte hub y no sea git como dice turquín recomendarse alguna bpn no no recomiendo ninguna bpn franto en yo encima yo soy repre cam prehistórico en eso saben lo que hago levanto bps es en sitios con control mío y le levanto open bpn y ahí le le me conecto el pn de mi máquina a esas open bpn porque no confío ni siquiera en el servicio de bpn se entiende y terminó saliendo por cómo se llama por el bps a veces la de truce la vuelve a levantar obviamente pero bueno nada página bueno esto no escudos bueno acá empezamos a ver un poco lo que es la seguridad en sí de break no haga lo que bloquea los rastreadores y anuncios que te siguen en la web esto se acuerdan que una vez lo vimos a una vez hice un stream especial de creo que está en youtube el vídeo a ver cómo nos siguen en internet no creo que estaba acá seguir como empezar de seguridad de instalación no hay uno que explicaba cómo nos trackean en internet bueno acá hay un vídeo que yo expliqué de cómo es que nos encuentran por internet no cómo es que las grandes empresas nos pueden trackear a través de cuando estamos navegando por internet logpicking explicación para un cuidado del celu grooming instalaciones para acá phishing resumen reaccionando publicidades bueno si lo encuentro después de los pasos pero era un poco justamente explicar cómo nos trackean y cómo nos trackean a través de las publicidades a través de las cookies de facebook de google y todo eso que se van cruzando entre uno y otro no me acuerdo que está el vídeo configurando los ganadores de forma segura este es el que hicimos el año pasado pero bueno nada entonces esto es los rastreadores son justamente lo que usa google facebook meta e instagram twitter todas todas las empresas para buscarnos cuando vamos cruzando de página en página lo que hacen es nos reconocen y después nos van trackeando eso entonces esos son los rastreadores entonces mostrar la cantidad de elementos bloqueados en icono escudo bueno esto si les interesa que les aparezca el iconito regirá automáticamente a páginas a mp y acá lo que yo les recomiendo cuando empiecen a hacer estas cosas la primera vez por lo menos dedícanle un tiempito y vayan a estos links que están acá no más información y acá le dice que es de de amp y acá les explican a hacer las páginas aceleradas para móviles y acá son preferibles las urls de las páginas del editor en lugar de las mp o versiones similares entonces vos tildando esto te manda a la página original y no a la página que te quiere mostrar el editor dependiendo tu configuración esto no tiene que ver mucho con seguridad pero que onda la dps de google bien son máquinas virtuales o pp es mejor que los otros no no en realidad no hay nada mejor ni peor de uskin de uskin yo creo que como les digo obviamente hay algunos servicios que se saben que se venden no se quieren una buena bp n usen protón bp n que paguen en protón bp n que es una de las más conocidas que se usa pero viste nunca sabes si está metido a la nsa atrás de esos proyectos tan grandes en android también recomendar como predeterminado break sí 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 totalmente mi mamá mira te digo más en android recomiendo más focus focus es una versión especial de firefox y cambiaría el top 1 por el top 2 podría focos como todo top 1 y todos pondría brave en android hace mucho tiempo hice un curso de google analytics eran todos los de marketing pero me recibió para entender cómo toman data claro eso mismo 22 para entender el contexto red min no tanto que no se que es running a mi buenas noches medio tarde pero estamos que hace la guerra todo bien bienvenido reaccionamiento automático a las subredes de seguimiento activar la compatibilidad para eludir la subredes de seguimiento de redirección de nivel superior obviamente esto lo tienen que habilitar para que baje la posibilidad de que no se estén traqueando impedir que los sitios obtengan mis huellas digitales en función de mis preferencias de idiomas claro que hacen algunos sitios leen cómo tienen configurado el navegador y en qué idioma tienen en que hacer su resolución seguramente algunos de ustedes hayan usado en tor browser que van a ver que se los abre a una a una a un tamaño y si usted la grande le salta una alerta que le dice ojo no cambien la resolución del tor porque si no pueden identificar de qué monitor lo estás viendo y eso lo terminan usando como un finger print para poder seguir en la red ustedes dicen no esto es de película más o menos pero es real todo lo que puedan hacer un dato más genérico mejor porque menos finger print va a ser menos posibilidad de identificar a un usuario con ese dato bloqueo de rastreadores y anuncios estándar lo podrían poner en agresivo esto no cambia mucho así que nada ponganlo en agresivo si ven que hay algo que se bloquea pero no va a haber mucho lo que hacen acá lo vuelven a estar así pero nunca el deshabilitado bloqueo de script esto es lo que hablamos tanto no es qué pasa si bloqueamos los scripts y muchas páginas dejando andar por ejemplo si querés entrar a gmail y bloqueas a script y no te van a andar por ejemplo bloqueo de huellas digitales estricto puedes habilitar algunos sitios así que tenganlo en cuenta esto acá está bien la aclaración así que a tener cuidado con esto déjenlo en estándar si usan la máquina para el día a día si no pongan en estrictos y esto es que usan para cosas bloqueo de sitio y acá lo que tienen que poner si o si no si ponen todos lo que va a pasar es que no le van a dar casi ningún sitio entonces sólo entre sitios para que no puedan hacer el cruce entre un sitio filtrado el contenido si quieren hacer un filtrado el contenido buenísimo esto es tipo como si fuera un proxy si recompensa de break yo esto todo esto lo saco porque como se llama es para mostrar iconos y botones para mí no lo habilite todo tengan en cuenta que mientras más cosas tengan habilitadas más información se esté jugando de su equipo y más fácil sea identificamos qué tal ópera bien ahí había comentado antes bien no tengo ninguna a ver mi posición frente a ópera es que antes era una porquería y después fue mejorando hoy lo que fue disruptivo de ópera en el último momento es que tiene una bpn integrada pero hoy todos los navegadores ya tienen bpn integrada así que tampoco es nada del otro mundo se supone que protón bpn está en suiza y los datos personales están seguros y privados como las cuentas bancarias pero no sé claro a vilón obviamente no hay nada 100% seguro eso ya lo comentamos bueno sigamos con esto bloqueo de redes sociales permitir el uso de cookies de terceros de inicio de sesión en google antiguo esto no lo yo lo deshabilito no es necesario acá si quieren ver ni más información pero es para que sitios de terceros se puedan lograr con la cuenta de google que ya pueden llegar a tener abiertas permitir publicaciones integradas e inicio de sesión de facebook deshabilitados traten de haber sepan una cosa si ustedes al ver en ahí me pongo en pantalla completa para que me puedan ver ya que estoy tan lindo no es para explicación si ustedes abren facebook y gmail y con el mismo navegador están navegando por internet facebook y google van a saber todos los todos los lugares por donde están siendo porque porque la mayoría de los lugares usan los sistemas de publicidad de meta y de google entonces pueden trackear que ese usuario facebook esté siendo por todos esos lados y no es algo ilegal eso así que mucho cuidado con eso mi recomendación es que si usan redes sociales úsenlo en un navegador y en ese navegador usen estas cuentas porque que habrán otro tab no cambia nada lo que pueden hacer es por ejemplo ahora lo vamos a ver más adelante pero abren brave y abren abren una ventana privada de navegación entonces ahí separan un poco las aguas tengan siempre en cuenta eso traten de no estar lo guiados con cuenta cuando están investigando cosas o cuando están probando alguna alguna cosa en particular porque todos esos datos se cruzan no igual les comento no no los quiero poner en modo paranoico pero si en la misma compu que abren facebook abren otras cosas ya están finger printeados digamos ya saben un poquito que pueden ser ustedes entonces ojo también con eso no les estoy diciendo que no abran las redes sociales en la misma compu que usan todos los días pero a tener cuidado permite integrados en twitter y permite publicaciones integradas bueno todo lo que sea integraciones lo deshabilitamos y puede ser un poco más menos funcional sí pero no es que van a dejar de andar todos esos sitios sí con las pestañas de incógnito con tor si no me equivoco puede salir a la web normal a través del último no sería bpn no no es bpn turquín hay un vídeo justamente en el canal de youtube perdón que vaya siempre canal de youtube pero ya hablamos esos temas hay un vídeo que es bpn versus ssl diferencia de bpn y un sitio hps bueno véanse esto porque está interesante ahí explico la diferencia entre uno y otro porque la bpn va a estar sacada a perdón no está compartiendo la pantalla este este vídeo el primero la diferencia entre una bpn y un sitio hps lo que va a pasar cuando usen tor web lo único que se va a estar metiendo adentro de la red de thor es lo que vayan en navegador la bpn si ustedes la abren todo el tráfico de su computadora va a estar saliendo por la bpn eso es una diferencia y es una diferencia muy grande encima lo expliqué con paint no soy un alto hacker a ver creo que estaba por acá los dibujos que iba haciendo con paint para que vean acá iba haciendo los dibujos así que está le puse onda le puse onda perdón en la calidad del vídeo pero en ese entonces no teníamos sigamos con las configuraciones porque si no nos terminamos más política de manejo de web rtc ip bueno que a ustedes ven estos gracias ahí por ahora sí puedo agradecer porque no están cayendo 500 de igual gracias a esos 500 que cayeron y academia de ciberseguridad bueno que es web rtc web rtc si quieren hacen clic acá la primera vez que lo vayan a ver y leen un poco que es web rtc porque puede rtc es un protocolo que se está utilizando hoy que lo que trata de hacer es que como si fuera la web 3 trata de hacer como si fuera más descentralizado pero lo hace principalmente con audio y vídeo entonces lo que pasa es que vos cuando consumís un vídeo por web rtc también estás enviando algunos paquetes estás haciendo una forma de próximo entonces que es importante haga política de manejo de web rtc deshabilitar un de p sin próximo entonces con eso lo que van a hacer es que su máquina no no procede otros paquetes para otros clientes de que estén viendo ese vídeo entonces te deshabilitar un de p sin próximo siempre entonces que lo que van a hacer es no ayudar a la red que eso es malo pero lo bueno es que van a tener un poquito más de privacidad está súper tu canal tiene varios temas que estaré revisando con tiempo bueno muchísimas gracias sakura espero que te sirva cualquier duda estamos acá martes 22 30 podés venir con las dudas y la resolver entre todos los jueves principalmente de ciberseguridad los martes hablamos de todo un poco espero que te sirvan los vídeos cualquier cosa sino un comentario en el vídeo y yo o cualquiera de los genios que están acá en el chat porque hay un montón de genios hay un montón de hackers te van a poder ayudar usar servicio google para manejar el mensaje es de inserción de sanitar permitir nada dice el producto que preserva la privacidad bueno esto acá empezamos con los dilemas no porque te está diciendo mira si yo que yo te quiero ayudar a preservar la privacidad pero mandame info yo prefiero no mandar directamente la ventana incognito lo único que hace es que no guarde tu historial o información cuando nada pero no es al 100% correcto ya tiene enviar a break pin de uso diario automáticamente ven esto cuando lo abrimos número pronto yo quiero que break se entere cuando yo abro o cierre el navegador así que lo volamos hola sepa buenas noches para todos como a ale todo bien bienvenido así que nada deshabilitamos eso enviar automática enferma de diagnóstico esto lo deshabilitamos cuando lo terminamos de instalar y acá empieza un par de cosas que ya esto de entrada en mi modo para no yo por ejemplo lo que hago acá es que al salir se borre todo borrame todo entonces yo acá lugar entonces yo cada vez que cierre brave se va a borrar todo a ver esto es bueno o es malo y depende depende de si guardan muchas cosas en el navegador yo no recomiendo guardar cosas en el navegador porque porque varias de esas extensiones que hablamos pueden llegar a tener acceso a complementos del navegador o algún bichito que se instale por ahí así que mi recomendación es que vayan al tab de al salir y tilden todo no obviamente contraseña de otros datos bueno no esto no debería haber nada y acá intervalo de tiempo en la última hora y que cada una hora por ejemplo agarramos por ejemplo imagínense que empezamos a navegar y queremos borrar bueno agarramos ponemos así todo y borramos todo y acá nos está diciendo todo lo que va a borrar fíjense que en un poquito tiempo que lo usamos ya hay 14 megas 14 megas configuraciones avanzadas no si acá quieren borrar más cosas que lo básico que aparece acá esto es simplemente para borrar ahora en este momento por si quisiera borrar algo y configuraciones avanzadas por si quiero borrar todo de todo fíjense que configuraciones avanzadas y al salir es la misma cantidad de puntos la diferencia es que esto yo ahora en avanzadas puedo borrarlo ahora y se borra todo lo que estuvimos haciendo y si lo pongo al salir es cuando cierre el navegador por eso también para mí es importante cerrar el navegador ahora hay gente que deja el navegador abierto in eternum pero ahí se siguen recolectando datos 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 que después pueden llegar a utilizarse para cruzarlos y saber más no navegador peronista no 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 ahí vino el angelito cuando cerras el navegador sin querer y tenés que volver a hacer todo el doble ffa bueno ahí es algo que justamente vaya a fin y la comenta y es verdad si vos tenés configurado el doble factor de autenticación y poner como dice tu dispositivo como seguro y vos tenés estas configuraciones paranoicas puestas cuando vuelvas a abrir el navegador vas a tener que volverte a lograr aunque haya estilado guardar este dispositivo porque porque al borrarse todo no se guardan los datos que son necesarios para que el sitio reconozca que vos ya habías entrado y habías usado un doble factor entonces ojo ahí nada yo prefiero tipear el token o darles del celular o meter la llave de autenticación la que la otra otra forma de autenticarse con con doble factor de autenticación usan esta llavecita esto es un dron claramente pero esto es una llave esto es una llave física que nos ayuda a autenticarnos o si no tienen pueden usar las aplicaciones de celular microsoft autenticator google autenticator y todos sepan que si se pone en modo paranéico van a tener que autenticarse después tenemos el tema de vamos a compartir si no me olvido el tema de que no permití todas las cookies no no es opción dejame tranquilo a mí con mis 45 pestañas sobre gusto existen empresas que ya tendrán el navegador pre configurado no yo uso microsoft autenticator si se puede usar microsoft autenticator bloquear cookies de tercero esto es importantísimo tiene que estar en esta opción pueden ponerlo en estación si pueden poner la estación van a navegar bien no la funcionabilidad en este caso se va a ver seriamente afectada entonces para nivelar yo les recomiendo siempre tenerlo en este el medio no volverse hipocondríaco de la ciberseguridad barra de cookies datos de sitios cuando cierra todas las ventanas esto es sólo lo activo borrar las cookies y los datos de los sitios cuando se cierran todas las ventanas está bueno porque por cerraste y se vuela todo enviar solicitud de no taquear al tráfico de navegación bueno esto conviene y no conviene acá hay como un gris porque lo mejor es que te pregunte y vos de decirle que no pero no entra a cualquier web y que ya le esté diciendo no me traquees porque estoy mandando un dato y bueno acá pueden ver los permisos y los datos que se guardan de cada uno de los sitios fíjense que el que más ocupa es youtube porque sabe que se reproduzco uno de los vídeos o se está reproduciendo y se está cachando a eso que ahí tienen esos mega que no sabíamos que si se fijan ustedes lo podemos borrar y acá no pasa nada simplemente que si ahora yo vuelvo a carga de vídeo no hay nada cachado y ahí se empieza a cachar de vuelta no no es que se van a quedar sin sitio ni nada bueno qué más tenemos acá volvamos para atrás seguridad vamos por seguridad protección estándar de la protección está estándar contra descargas y extensiones y sitios identificados como peligrosos bueno esto lo que hace es fijarse contra machar contra algunas listas que ya tiene break y de ahí cuando vos entras a un sitio te dice ojo con este sitio que es peligroso no está mal tener una configurado no está además usar siempre conexiones seguras bueno este tilde por ejemplo es fundamental hoy hay sitios que todavía siguen siendo hdp digamos sin tls si hay sitio van a tener algún problema de funcionalidad poco porque es la minoría así que acá la recomendación es clic primario no secundario lo habilita hay para que porque los de pedido de los datos usar de en ese seguro bien esto tiene que estar habilitado que es el dns seguro vieron que antes los dns se hacía la consulta capaz que me voy a poner muy técnico se hace una consulta por un dp que es un protocolo al porto 53 no bueno esto lo que hace es establecer dns sobre hbs entonces acá yo lo que hago es así personalizado y a mí me gusta usar dns o en su defecto clover entonces pueden seleccionar uno y después tienen si quieren leer la política privacidad administra el control del teléfono usando como ya de seguridad esto está bueno si lo quieren utilizar y administrar los certificados estos son los certificados de ssl tls sí ahí estamos bien ahí nos quedó más o menos configuración de escudo y sitios ahora lo vamos a ver si alguien no sabe dónde ver los navegadores con mejor privacidad vean la página de privacy test punto rg y eso después le vamos a pasar a la vez la voy a abrir para no olvidarme por qué lo voy a abrir para no olvidarme pero la quería ver y el otro que quería que mostrarles es audi producir a producir a ver bueno estas dos esto está bueno a ver veréis fíjense que estamos usando está como trompada el otro que anda bastante bien es safari bueno obviamente thor porque si no andaría si no estaría bien con el doctor estaríamos complicado no genial la música y sepa no molesta no la música estamos bien no estas dos la vamos a ir cerrando pero no confundimos bueno a qué estado de los escudos no comportamiento personalizado esto si quiere hacer alguna configuración personalizada permisos bueno esto para revisar permisos no permitir que los sitios visualicen tu ubicación esto es fundamental no cámara no permitir que los sitios utilicen la cámara no permitir a ver no es que si no está notificaciones y te pueden preguntar si tiene este en notificaciones yo lo dejo porque a veces usas alguna página que te salta un pop up bueno si vas a esto le pones no permitiendo anda qué pasa con los otros que ya toqueteamos fíjense los sitios pueden solicitar tu ubicación la mayoría de las veces cuando un sitio por ejemplo en break soliciten ubicación cámara o micrófono le va a salir una alerta acá arriba y les va a preguntar pero yo por la duda no uso ningún sitio con ubicación no uso ningún sitio con cámara y no uso ningún sitio con micrófono si quieren ser un poco hincha pelotas y usan algún sitio con cámara por ejemplo no sé sí sí no no sé si lo van a decir sí sí pero sí sí es un zoom pero de open source entonces que hace viene haga agarra la url existe y la ponen como excepción ahí lo deja hay dos medios que no no hay que ponerlo como sitio confiable bueno después lo vemos ya está ahora hay una hora hay que ponerlo como sitio confiable para que pueda acceder a la cámara sino lo que tienen que hacer es cámara le pone acá lo permiten y una vez que lo permiten bien y con bien yo prefiero tener y poner una lista de sitios de confianza datos y sitios esto ya lo vimos no que es lo mismo borrar las cookies los otros los sitios esta es la continuación que ya hicimos cada script que era lo otro que permite preguntaron no acá podemos permitir los sitios que usen javascript o no permitir los sitios que usen javascript mi recomendación es que dejen que usen javascript porque porque lo mejor para el sumo el de la seguridad de seguridad digamos de las de navegar seguro sería configurarlo para que no se ejecute ninguna javascript pero si configuramos eso en el 80 por ciento de los sitios que nosotros entramos no vamos a poder navegar entonces no lo hagan dejen habilitados javascript puede ser algo complicado sí pero bueno tampoco tanto permitir que los sitios muestren imágenes obviamente sí porque si no no vamos a poder ver una imagen y el tema de las ventanas emergentes acá lo que les conviene poner esto que es no permitir y en caso de que se bloquee acá el costadito o acá dependiendo de la versión les va a salir un como un iconito perdón me olvidé de compartir esto perdón estas son las imágenes que tienen que estar en permitir porque pueden ver las imágenes y en temas de ventanas emergentes y reeleccionamiento no permitieron sí y cuando entre a un sitio que quiera hacer alguna de esas dos cosas acá en el lado izquierdo derecho o el izquierdo les va a estar saliendo un iconito que ese iconito les va a estar diciendo che loco ojo que está queriendo abrirse una ventana más gente si ustedes la necesitan hacen clic y la abren no es que no se va a abrir ninguna más queda preguntar dejas grabadas estas transmisiones ya me quedé sin batería debo irme y quiero luego continuar viendo lo que nos compartiste soy muchas gracias sí 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 quedan en youtube o en twitch a algunas con twitch otras en youtube voy a tratar de dejarla en youtube está excelente agradezco mucho gracias deseo para todos felices noches y sigan esta linda transmisión está súper gracias del google sakura que muchísimas gracias y que recargue batería voz y el celo sepa y los antivirus no funcionan en estos navegadores que son muy privados y los antivirus no funcionan y esto no siga le si siguen funcionando los antiguos esto no tiene nada que ver con los antivirus lo que estamos acá haciendo es una jardín del navegador para que aún sea más seguro porque a veces el antivirus se le puede comer algún alguna cosita no o usas link browser claro ahí lo que dice switch es verdad usas un navegador por consola y ya está pero bueno justamente en este stream lo que queremos buscar es estar ahí en el medio poder navegar entrar a una página entrar a youtube y poder ver los vídeos de baicepa pero seguir teniendo esa funcionalidad sin perder la seguridad de que si entro a youtube no me van a estar trackeando por todas partes por donde ando igual lo pueden hacer pero bueno ese es otro tema por la ip pública a mí me funciona carpeck y con libre world sí 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 no me no me funciona como que no te funciona vos entras a un sitio malicioso hay software malicioso y el antivirus no te dice medio raro bueno nada vamos vamos más porque si no no terminamos más porque esto es reamplio ventana privada de thor la habilitamos redirigir automática a sitios punto de unión habilitamos esto esto porque los sitios punto de unión es lo que llaman la tarweb eso que le tiene miedo todo el mundo bueno no le tengan miedo si quieren entender que es la dar web y la doy web que hacen se van a calar de baicepa obviamente porque ya lo vimos esto para que está está tirando vídeos entonces acá ponen dar no no viene acá ponen en el buscador dar recuerden que el buscador no es el de arriba de youtube sino que es el de abajo en el último tab de el canal sí internet deep y dar web y se mira en este vídeo está una hora veinte re largo pero mírense lo porque acá explico porque que es de dar web de web e internet y la diferencia de cada uno bueno porque entonces habilitamos esto porque porque si entramos un sitio que tiene un punto que es del radar web breve lo reconoce y agarra y te manda ese tab en torre entonces a ver por ejemplo ahora que lo habilitamos vamos a hacer una prueba meta facebook tiene todo a ver si lo hace no estoy seguro no 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 lo hizo instalar no no lo quita porque no me mandaba el caso pero me tendría que mandar a bueno capaz que por nuestra red bueno sigamos viendo pero habiliten eso porque qué pasa todo sitio que tiene un punto de unión les va a abrir el tab poner el punto a unión y va a ser mucho más seguro ofrece a ofrecerte para ayudar a otras personas a conectarse a la red de thor bueno esto lo que pasa es que acá lo explica no habilidad la extensión de no flex para que los usuarios que se se encuentren en país con censura puedan conectarse a la red de todos atrás de tu conexión de red a ver esto lo pueden habilitar si están en argentina no va a pasar nada pero qué pasa si el usuario que los utiliza a ustedes de salto hace una cosa indebida capaz que termina ustedes en una causa por alguna pelotura nada mi recomendación tenga la deshabilidad pero bueno hay que habilitarlo aquí quieres que te envíe un enlace malicioso para que hagas pruebas de efe y bueno bien ahí no funciona te avisa el navegador a no porque el primer bloqueo lo hace el navegador y después el carper que está atrás bueno eso también es lógico vale vos decís poner la clave en no 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 el bot police no te deja no 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 te va a dejar claro no no te va a dejar el bot de pasar urls por acá se lo mandan por privado facebook.onium sí pero es raro porque no lo alemán todo pero no es facebook.onium los puntos venían es más largo el apuntó y se ve que se abrió aparte pero porque puse a unión y el abrió pero no no es la aposta después la buscamos y se acuerdan yo ya no sé la madre bueno utilizar puente los puentes te ayudan a acceder a la red tor en lugares donde tor está bloqueado dependiendo de donde estés un puente puede funcionar mejor que otro bueno esto tiene que ver más con el diseño de la red de tor que no quiero profundizar mucho pero hay países donde la navegación no es libre como es acá por ejemplo en argentina y ahí por ejemplo que la turquía china rusia bueno todos esos países está un poquito complicada que hace fran olis olis están un poquito complicados con la privacidad de los usuarios entonces bloquean ciertas cosas que dan privacidad de los usuarios teóricamente lo hacen para a favor de ellos porque los tienen cuidado hablar hablar y todas esas cosas entonces lo que hacen es bloquear los relays server o como le quieran decir de tor entonces que pueden utilizar acá levantado habilitar esta opción la de los bridge para tener más compatibilidad que son los bris son intermediarios antes de llegar a los relays server entonces al habilitar esto tiene más posibilidad de poder salir a navegar por la red de tor sin ningún problema y acá pueden hacer una pequeña verificación de seguridad de break después de sincronización yo no recomiendo sincronizar con nada bueno si les gusta abrir tabs en su celular y en la compu y que se sincronice bueno sincronizar pero yo mientras más esté pasando de un lado del otro más posibilidad que te roben las cosas no es mi postura ustedes a lo que quieran lo que les conviene más motor de búsqueda yo acá suelo usar data code ventana incógnito incógnito con el motor de búsqueda también de tal como mejorar sugerencia de búsqueda siempre deshabilitado proyecto descubrimiento web deshabilitado indexar otros motores de búsqueda deshabilitado a veces te pones medio guacho con esas cosas porque no estás ayudando otros proyectos pero bueno la privacidad uno la quiere como se llama la quiere cuidar no a mí me gusta mucho star page no pero las tres peces en la página en blanco de esa bueno extensiones permite inicio de sesiones de google en extensiones les recomiendo que no haga usar componente de hangout para compartir pantalla habilitar otras funciones en el navegador deshabilitado media router web torrent bueno este web torrent si baja mucho torrent yo les recomiendo que tenga una aplicación separada no en el mismo navegador pero el break tiene la posibilidad de usar componente web bind la gestión de derechos digitales esto es por el tema de m r de m r de rm sí porque siempre me confundo con de m r no de rm que es una sigla para comunicación por handy digital así que nada esto todo deshabilitado y después el tema de web 3 que acá es todo un tema no me quiero meter mucho pero déjenlo por default por ahora esto mostrar icono de la billetera sáquenlo para no para no tener que desear y fíjense de tenerlo todo deshabilitado por ahora no es necesario porque no van a utilizar la web después hacemos un especial si quieren de cómo se llama d de web 3 pero por ahora no es necesario teóricamente la web 3 protege un poco más al usuario da un poco más de seguridad aumenta la privacidad pero como esto muy nuevo o está todo muy verde mi recomendación es no habilitar nada por el momento así que bien autocompletado yo es todo esto lo sabía y litos sugerí guardar contraseñas no acceso automático tampoco esto ya lo hablamos en el tema de equipas no en el vídeo equipas guardar completa formulario de pago no guarde nada no quiero que me guarden la nota y permitís y los comprueben si tenés tiene forma de pago guardas no no direcciones y más guardar y completar direcciones no y bueno van a tener que escribir sí pero bueno su privacidad va a estar el mejor el tema de idioma bueno esta configuración que les guste el tema de descarga preguntar ubicación antes de descargar si mostrar la descarga cuando finalicen yo lo deshabilito es un tema de gusto consejo susti mostrar mensaje no avisarme antes de cerrar una ventana con varias pestañas este les recomiendo que lo dejen habilitado porque el dedazo siempre existe así que ojo el sistema continuar ejecutando la aplicación en segundo plano cuando abre está cerrado esto deshabiliten lo porque que puede pasar se levantó una extensión nos levantó una página un tap que no vimos o algo por el estilo y nos quedó yo esto lo deshabilito para que no ande algo en segundo plano tengan en cuenta que si deshabilitan esto y usan alguna extensión o complemento de brave que les tiran notificaciones cuando lo tienen cerrado o algo por el estilo con esto deja de funcionar esto va un poco en contra de funcionabilidad pero recomiendo deshabilitar usar el acelerador hardware esto no tiene ningún problema cerrar la ventana al cerrar la última pestaña esto está perfecta y ahora tiene esto de ahorro de memoria nada esto se lo dejo a su criterio como dice karina holga no así que bueno creo que hicimos un repaso completo de cómo quedaría bien configurado un navegador la gente que tengan un excelente fin de semana pasen a bien descansen hagan fotosíntesis no se olviden y como siempre los espero martes y jueves 22 30 martes con irl jueves con ciberseguridad así que nada muchísimas gracias a todos y a todas por la compañía espero que se hayan entretenido espero sobre todo que hayan aprendido algo muchísimas gracias chau chau nos vemos gracias gracias